Los conductores aseguran que la flota de unidades es la más antigua de Latinoamérica, pues la mayoría data de los años 60, 70, 80 y 90. Cuando una unidad dura tres días, cuatro días en una estación de servicio, es un paro técnico. O sea que podemos rondar un 95% actualmente de la paralización del sector de transporte. El pasado 30 de agosto venció el plazo establecido por la administración de Nicolás Maduro para el subsidio al sistema de transporte público y de carga en todo el territorio nacional. A la fecha, las autoridades no han ofrecido detalles respecto a un nuevo esquema para los conductores. No es algo que lo decidimos nosotros, creemos que debemos pagar el combustible, pero bueno, si nosotros pagamos el combustible, el gobierno se ve en la obligación de liberar tarifa. Y como no pueden liberar tarifa, porque los usuarios, nuestros clientes, no ganan un sueldo digno, no pueden pagar una tarifa digna, entonces prefieren tenernos con un subsidio como que indice obligado, con tal de no liberar las tarifas o permitirnos que cobremos lo que se requiere para mantener las unidades. Manifestaron que el diésel se consigue con mucha dificultad, aunque la mayoría de los vehículos utilizan gasolina. Perdemos mucho tiempo en las colas para surtir, no tenemos acceso a los insumos. Este año, lo que va de año 2020, no nos han vendido aceite, batería ni caucho. Transporte Unido por Venezuela propone que el pasaje urbano tenga un costo de 10 centavos de dólares, así como también un bono para obreros, empleados y jubilados del sector, que les permita sobrellevar la crisis económica que vive el país. Gracias por ver el video.